Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Acomodado. Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames. Conoce sus productos en acomodado.com. Yo estuve en la ciudad de Mérida, en la península de Yucatán, aquí en México. Y aprovechando esta visita fui a la tienda de Art Hobbies. Esta es una tienda especializada tanto de modelismo estático como de wargames y hobby en general. Y está dirigida por la familia Flores, por el señor Arturo, que es el papá, y Sebastián y Damián, que son sus hijos. Los tres modelistas, pintores excelentes, tendrían ustedes que darse una vuelta para ver las vitrinas. Las cosas maravillosas que tienen ahí en exhibición. Tienen premios Golden Demon incluso de los tres que han participado en distintos eventos. Y bueno, un trabajo espectacular. Además la tienda es una cosa maravillosa, llena de estantes, con todo lo que ustedes se puedan imaginar. Que nos hace babear a nosotros los enfermos por el plástico. Pues bueno, allá lo encuentran. Pero además fue muy enriquecedor la plática que tuve con Sebastián por el aspecto de la comunidad. Y ese es un punto que siempre se nos ha hecho fundamental. El que exista un espacio donde los jugadores puedan convivir y compartir el hobby, pues es algo maravilloso que yo encontré precisamente en esta tienda. Entonces les dejo la charla que tuve con Sebastián. Nada más una nota previa. Como donde estábamos grabando, había ventilador o aire acondicionado, ya no recuerdo. Los micrófonos que son muy sensibles grabaron parte de esto o pescaban el ruido. Así que en algunas partes se escucha medio molesto. Espero que no les afecte demasiado. Ustedes disculpen las inconveniencias que este pobre enfermo tuvo en el trabajo. Pero ojalá disfruten la charla con Sebastián Flores de la tienda de Art Hobbies en Mérida. El día de hoy estoy de aventura por la República Mexicana. Tal vez ustedes se preguntarán dónde estuvo el enfermo porque no hubieron programas la primera semana del año. Pero pues la verdad tenía que tomarme unas vacaciones. Y escogí la hermosa y blanca Mérida en la península de Yucatán aquí en México. Y ustedes dirán, ¡ay, el enfermo se la pasó recorriendo ruines y todo! Por supuesto, en lugar de enfermo Jones, conociendo varios lugares. Pero no podía dejar de visitar esta ciudad y pasar por Art Hobbies, que es una tienda que está aquí en la ciudad de Mérida. Y para platicar de ella me acompaña Sebastián Flores, que es uno de los dueños de Art Hobbies. Sebastián, qué gusto, muchas gracias por recibirme. No, hombre, qué gusto que estás aquí de visita con nosotros. Y pues felices de tener que recibirte por acá, ¿no? Y de saludar a toda tu audiencia también con mucho gusto. No, hombre, el gusto es mío porque, te decía yo hace un momento cuando llegué, increíble la tienda. La verdad es algo espectacular. No es por estar aquí, te lo digo. Es una tienda enorme. Pueden checar, seguro ya subí las fotos en mi Facebook o en mi canal de YouTube o algo, ¿verdad? Una tienda gigantesca. Me decía el buen chomper que él considera que es la tienda más grande de México. Y, por lo menos de las que yo conozco, sí. La verdad, te lo puedo decir. Tienen un surgido increíble de todo, ¿no? Wargans, modelismo, de todo un poco, ¿no? Entonces, es maravilloso entrar acá y ver todas esas cosas. Realmente, alguien como nosotros se vuelve loco. ¿Cómo comenzó ArtCovice? No, pues es una historia muy padre, ¿no? Yo, como saben algunos y los que no, yo soy original de Cuernavaca, ¿no? Y, bueno, venimos a Mérida una vez de vacaciones y nos enamoramos de la ciudad. Y creo que esas mismas vacaciones decidimos venirnos a vivir acá. Bueno, ¿no? Porque quedamos fascinados y la ciudad y el todo, ¿no? Precioso. Y cuando nos movamos aquí, nos dimos cuenta de una grave necesidad, que es que no había una tienda de Wargans en todo el sureste de México. ¿No? Creo que había algunas en Cancún y eso, pero aquí era imposible, ¿no? Incluso nos pasó, digo, como nosotros antes de la tienda, ellos jugábamos y todo, ¿no? Entonces, pedimos varias veces directamente a alguien por un show que sí, y pues se perdían los pedidos, no llegaba, ¿no? Y pues ahí teníamos, ¿no? Nuestro primer problema de habernos mudado, ¿no? Nosotros, yo y mi papá y mi hermano, que siempre nos ha gustado este hobby, pues sí, como que nos faltaba, ¿no? Y de repente, pues se dio la oportunidad y decidimos probar con la tienda, ¿no? A ver qué tal funcionaba, ¿no? Tener una tienda aquí y si no funcionaba, dijimos, al menos tenemos suficientes top para un rato, no suficientes pinturas para entretenernos, ¿no? Justo en ese tiempo, en el Inter, que estábamos pensando abrir la tienda, conocimos un pequeño grupo, de hecho un grupo que no estaba ni en Mérida, un grupo de chavos en progreso, cinco cuates, yo les digo los cinco fundadores, ¿no? Porque están los primeros que empezaron a venir, ¿no? Porque realmente abrimos una tienda sin haber cero comunidad, más que ellos, que nos juntábamos a jugar de vez en cuando y así. Y pues sí, decidimos tanto meter wargames como modelismo y pues herramientas, ¿no? Y así empezó hace ya casi seis años. Sí, sí, sí. Voy a recluminar un poco porque dices algo muy interesante. Tu papá, tu hermano Damian y tú son wargames y modelistas, pero siempre, ¿no? O sea, tu papá es Arturo Flores, para los que no lo conocen, es un increíble modelista, tuve el gusto de conocerlo ahorita, y su trabajo es impresionante, es tanquero de corazón y modelista desde toda la vida, ¿no? Sí, es correcto. ¿Ustedes, cómo iniciaron el modelismo? Bueno, por ejemplo, mi papá es modelista más de modelismo estático, no tanto de wargames, ¿no? Y él, bueno, yo desde chiquito toda la vida lo vi armando y eso, ¿no? Dicen luego mi familia que me quitaron el biberón y me dieron un pincel, ¿no? Así casi. O sea, como que siempre ha sido muy parte de la familia, lo del hobby y del modelismo, ¿no? Y yo igual empecé también con el mismo, armando tangsitos un 72. Que eran como los fáciles de armar. Yo tenía como... Bueno, mi periódico que lo armé como a los 8 años. ¡Wow! Te digo que luego, luego que dejé los Lego y órale, el modelismo, ¿no? Que muchos así empezamos. Y sí, ya de repente, un muy buen amigo, que en esas épocas no había muchas maneras de conseguir wargames, aquí en México, pero estaba poniendo en moda, y llegó, se fue de vacaciones y me trajo una caja, ¿no? Porque yo siempre me gustó el modelismo, pero para alguien, pues, de pequeño, o sea, un chavo de 8 o 10 años, como que te falta algo, ¿no? Y cuando encontré el mundo de los wargames, me acordé, ¿no? Y bueno, mi hermano también después le empezó a gustar, y mi paparrita ya le... Porque el modelismo es padrísimo, como hobby, pero el complemento que puedas jugar, ya a mí me cambió la manera de ver todo. Sí, o sea, es algo que para mí también lo veo, y es como que potenciarlo, lo dice. Sí, sí. Es hermoso, definitivamente. Y compartir esos dos hobbies en familia, pues, creo que se me hace algo increíble. La verdad es padrísimo, ¿no? Entonces, empezaste en Harvard, ¿en 40.000? Sí, 40.000, este... Por lo mismo que entré con modelismo, pues, todo lo militarismo me llamaba la atención, y que empecé con Guardia Imperial o Astra Militaron, y de ahí sigo comprando a las mil mujeres, sigo coleccionando. Y de ahí no me pude zafar. ¿Y tu hermano también entró entonces desde muy chavito? Sí, sí, chiquitito, igual como a los 10 años empezó. Él entró como que más directo a Warhammer. Él ya no pasó tanto por el modelismo. No, ya no. Y igual, a él siempre le ha gustado más como jugar y todo. Y él venía a caos, y luego a dar gela, y así se ha ido con los años, ¿no? Coleccionando. Bueno, entonces ya ves, es una dinastía de los Wagens y el modelismo, la verdad. No, y es que es padrísimo, insisto, vean las fotos de la tienda y ver las vitrinas que tiene y todo, es un deleite, ¿no? Entonces, pues, obviamente con ese trasfondo ya, o con todo eso que tienen acumulado, pues sí, una tienda en una necesidad, definitivamente, ¿no? Y así empiezan, entonces, dices, hace seis años. Sí, casi seis años. Bueno, ¿y cómo se ha ido desarrollando la tienda? Pues, digo, ha sido una experiencia muy padre, ¿no? Porque algo que como que es nuestro ideal principal en la tienda es no verlo como un negocio. Nunca lo hemos visto como un negocio, sino contagiar a más gente de lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, con esa mentalidad, afortunadamente la comunidad y eso ha crecido de una manera muy padre, ¿no? Este, muchos de aquí, pues, son cuates, ¿no? Se han ido cuates y mucho es así de, como contagiarlo de boca en boca, ¿no? Al principio sí empezamos, de traerte un amigo y le enseñamos a jugar y luego ese amigo te trae otro amigo, ¿no? Y poco a poco así sigue creciendo la comunidad. Y sobre todo en un ambiente, pues, de convivencia, ¿no? Donde yo siento que es muy padre en este juego, este hobby, que une a muchos grupos de diferentes partes, edades, este, de otro tipo de escuelas y todo. Que tal vez en otras circunstancias nunca tratarían, ¿no? Pero aquí tú se echaron una partida, puede ser un chavito de secundaria, ¿no? Con un ingeniero que trabaja y está echando una partida y los dos están divirtiendo como niños, ¿no? Y es muy padre, ¿no? Y, pues, siempre promoviendo eso, de que no solo es como compra tu modelo, compra tu pintura, sino todo lo que conlleva que es el armar, coleccionar, pintar, aprender cosas nuevas, ¿no? Ir mejorando lo que estás aprendiendo y aparte, pues, disfrutarlo y conocer a más gente que le gusta, ¿no? Lo mismo, eso es porque lo que también me gustó mucho, que muchas veces el modelismo es un poco como solitario, que estás tú armando en tu estudio y tal vez puede ir a un concurso, ¿no? Pero esto que tú, pues, para jugar tienes que convivir, ¿no? No hay otra. Entonces, eso también como que promover mucho eso, ¿no? De que no solo son clientes, sino es una comunidad, donde todos son cuates, hacemos eventos y eso, y para, pues, para pasarla bien, ¿no? A fin de cuentas, de eso se trata, de este momento, ¿no? Fíjate que esto es algo que me llamó mucho la atención ahorita y que me cambia unas cosas de mi pensamiento, ¿no? Yo lo he platicado aquí con Chomer y con varios, que generalmente se tiene la idea, muchos de ellos tienen la idea de que tienda y comunidad de juego es algo separado. Por malas experiencias o porque no han encontrado el mejor lugar. Pero yo creo que aquí tienen comunidad fuertísima. Por todo lo que me platicas que hay de eventos que han venido revisando y hay uno que vamos a platicar un día después. Sí, sí. Pero, por ejemplo, aquí tienen espacios de juego enormes, tienen seis mesas para jugar, tienen la escenografía, tienen más, tienen de todo. Entonces, la comunidad gira alrededor de la tienda. ¿Sí tienen gente que aquí viene, convive y hace todo eso? Sí, claro, o sea, es padrísimo porque aquí muchos, muchos, este, chavos vienen e incluso vienen a platicar. O sea, no tienen que comprar nada, nada vienen así a platicar, a ver con amigos, echan una partida, ¿no? Técnica, es más, hasta compartir técnicas de pintura y eso, y vienes y aprendes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el lugar, ¿no? Que se permita que la gente pueda venir y platicar y todo, ¿no? A pesar de todas las circunstancias que han pasado, ¿no? De todo y eso. Este, pues sí, como que el proporcional lugar de convivencia y aparte si se llevan una pinturita, pues bueno, ¿no? Que es tan difícil, ¿no? Cuando nos gusta esto no llevarte nada. Exactamente, llegar e irte con las manos vacías es muy raro. Justamente es uno de los puntos que te quería preguntar también por el gobierno. Vamos a dejar, vamos a separarlo en dos partes. Y desde mi perspectiva, lo que pude ver a lo largo de la pandemia, en mis videos y demás, vi que mucha gente se incorporaba al hobby. Mucha gente empezó a pintar. ¿Cómo sentiste tú eso? ¿Cómo viste el movimiento del hobby? Mira, fíjate que siento que, digo, la circunstancia no fue muy buena en muchos aspectos, pero para el hobby en general yo creo que fue bastante positivo. Porque a mí me llegaron muchos clientes durante la pandemia, obviamente no podían venir a la tienda y eso, pero en línea y eso. Este, que decían, mira, yo armaba de chavito y lo dejé. Y ahorita que tengo que estar encerrado en mi casa todo el día, esto es mi escape, ¿no? Entonces siento que mucha gente regresó y mucha gente nueva también como buscando un hobby. Porque ahora en pandemia estábamos todos encerrados, no sabían ni qué hacer, entonces buscaban una manera de entretenerte. Siento que sí le dio como mucho auge a esta clase de hobby. No tanto el lado de juego, pero el lado modelístico de sentarte, pintar y leer incluso, ¿no? De las historias y eso creo que agarró bastante fuerza. O sea, si es algo que no prevíamos a la mejor alimisión, había algunos malos augurios que decían, híjoles que las tiendas van a estar, no les va a ir muy mal. Digo, en algunos casos, por ejemplo, esto, pues veo que las tiendas les fue bien, ¿no? Sí, sí, afortunadamente a nosotros, o sea, nos ayudó un poquito, ¿no? No, qué bueno, la verdad, ¿no? Bueno, para todos los que estamos en el hobby, sí, claro. Así no hablamos del contexto que pudo tener esto. Y la otra parte que quería ver, a la comunidad, ¿cómo le fue a la comunidad de juego? ¿Se mantuvo? ¿Creció? ¿Cómo lo sientes? Digo, se mantuvo porque afortunadamente se teó, como que se nos sumaron muchos cuars que regresaron al hobby, o chavos que ya habían dejado de jugar por cualquier circunstancia y volvieron a coleccionar o dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí voy a pintar todo mi ejército, ¿no? Para cuando estoy acá ya tengo mi ejército pintado, ¿no? Y pues también muchos de nuestra comunidad, ¿no? Que, digo, tenemos los grupos de WhatsApp y eso, entonces, están conviviendo. O muchos se estaban poniendo de acuerdo para jugar en el Top Simulator, ¿no? O hicimos muchos concursos de pintura, igual, y retos como para mantener viva, ¿no? La, pues, el entusiasmo ante el hobby. Por desgracia, sí, como sabes, tuvimos que cancelar varios torneos. O sea, lo que es el torneo y competitivo y eso, pues, se frenó un poquito, pero creció muchísimo en el aspecto de hobby y pintura y todo. Qué padre, o sea, ¿cuánto? Así un estimado, ¿cuánta gente juega aquí? ¿O cuántos miembros hay en la comunidad de juego? Mira, para no darte datos así, mira nada más. En Ronin, voy a checar en el grupo más o menos. O sea, tenemos varios grupos, porque por cada juego hacemos un grupo y todo, ¿no? Pero más o menos, ahorita andamos en el grupo como principal. ¿Qué digo? Hay varios que no están, porque puedo dar un estimado. Ahorita en el grupo tenemos 87 participantes. Y yo creo que la comunidad así, si juntamos todos, debemos ser como 110, más o menos 120 chavos. ¡Qué bruto! De gente que juega. Sí. ¡Qué barba! Eso está cabroncísimo. Es que un mundo de gente, pero nadie, o sea, digo, chilangocéntricos, perdón, no, perdón. No soy chilango, pero vivo allá. Usted no se imagina, no, la Ciudad de México, allá es la cosmopolita ciudad, la metrópolis. Yo no conozco tantos jugadores de cámara allá, o sea, es tan increíble. Sí, a ver, pero... A todos abajo de las piedras, no estamos muy dispersos. Pero con lo que dices, una ciudad como Mérida, donde no había siquiera una tienda, que de repente haya una comunidad así de grande, está increíble. Obviamente, por lo que a ti te gusta, hermano, empezaron con 40.000. Claro, ¿y otros sistemas de juego juega esta comunidad? Es lo padre, ¿no? Que hay, o sea, tratamos de promover todos los juegos, ¿no? Hay comunidad de Infinity, hay comunidad de Wargame, de Sigmar, de Señores de los Anillos, ¿no? Como que también está padre porque hay cuates que solo juegan un juego, ¿no? Pero hay otros que juegan varios, o todos, ¿no? Entonces, este... Es chistoso, ¿no? Porque como que son también por temporada. Ahorita, por ejemplo, pegó durísimo Blood Bowl, les gustó mucho. Sobre todo Blood Bowl les ha gustado mucho a cuates que... Que jugaban, por ejemplo, cartas y eso, que les gusta así como un juego más rápido, más ágil. Este, se creó una comunidad grande de Blood Bowl aquí. Y muchos de los que juegan otros juegos se han echado así como... Ven que están jugando y dicen, ¡ay, yo quiero probar eso, ¿no? Y empiezan a jugar Blood Bowl, ¿no? Igual, por ejemplo, Señores de los Anillos, lo hemos estado... Ha estado creciendo mucho, ¿no? Igual, varios miembros entusiastas. O sea, también lo padre es que no todo lo hace la tienda, ¿no? Hay veces que cada grupo, ¿no? Se organizan y vamos a hacer un torneo. Y así, obviamente, nosotros estamos de apoyarlo lo más posible. No, lugar, premios, etcétera. Pero sí, como que se van creando... El chiste es tener que si tú compras cualquier juego, yo creo que lo esencial es tener el libro de reglas, pues sí, ya sea que alguien quiera prenderla o ir a un lugar donde jugarlo, ¿no? Eso facilita mucho a que más gente se anime, ¿no? Y lo padre también es que si llega un cliente nuevo, ¿no? Y le gusta cualquier juego, pues dices, ¿sabes qué? Tal vez no hay comunidad, pero podemos empezar a probarlo, ¿no? Y vamos a ver con más gente si a alguien le interesa jugar y la detonamos, ¿no? Es como de ir contagiando el entusiasmo. Eso es lo padre. Es que es lo que la gente no entiende. Esto es como una enfermedad y se contagia. Claro, claro. Y no tiene cura. Eso, eso ténganlo por seguro. Pero lo van a disfrutar bastante. Es, insisto, se me hace algo increíble ver cómo se mueve la comunidad, cómo la tienda se ha hecho y todo. Realmente lo felicito porque salió padrísimo. Y el último punto, que es algo muy importante, precisamente ustedes que mueven tanta comunidad, el torneo nacional. Hace dos años ya que fue el primer nacional, ¿no? Sí, correcto. De Warhammer, porque también fue aquí en Mérida. Sí. Primero, con ese antecedente, ¿cómo les fue ese evento? ¿Cómo estuvo? Mira, fue muy interesante porque originalmente hicimos, era que iba a ser un evento de modelismo. A nivel como Latinoamérica, ¿no? Que estaba organizando mi papá y el grupo de modelismo de aquí de Mérida. Y ese año, ya teniendo el salón de eventos y eso, le dije a mi papá, le propuse, oye, ¿cómo ves? Y como para ayudar con los costes, ¿no? Porque por desgracia no es nada barato hacer un evento. Le dije, vamos a armar un torneo, ¿no? Y empezamos a tener una respuesta muy positiva de diferentes comunidades de todo el país, ¿no? Entonces dijimos, vamos, ya que nadie lo ha hecho y nadie se había animado, vamos a hacer un torneo nacional de Warhammer, ¿no? Y en esa época estaba empezando mucho el rollo de octava edición que se prestaba para un Warhammer competitivo mucho más amigable, ¿no? Porque yo juego varias ediciones atrás y ayudó mucho la simplificación de reglas para hacer torneos más amigables, ¿no? O sea, quitó mucha interpretación y eso que también eso dije... O sea, ahorita como que el entorno competitivo 40.000 a nivel global se estaba desarrollando muy bien, ¿no? Y dijimos, pues vamos a hacerlo. Y la verdad es que tuvimos una muy grata experiencia. Vinieron de Monterrey, de México, de Cancún, ¿no? De varias comunidades. Igual les agradezco mucho que nos hayan dado, ¿no? La, como dicen, la confianza, ¿no? De tomarse un vuelo, porque sabemos que es un gasto y todo, ¿no? Pero creo que estuvo padrísimo, ¿no? Y sobre todo conocer a gente de otras comunidades, competir en un sano ambiente y eso creo que fue algo muy padre y que hace falta mucho aquí para... Porque la competitividad sana es muy buena para las comunidades. Claro, sí, eso es algo que definitivamente hace crecer al juego, a los jugadores que entran y el nivel, ¿no? Lo que me dices es sana. Y otra cosa también, a las tiendas, ¿no? Porque, digo, yo lo veo como un beneficio para todos, porque cuando son los torneos y entras en el competitivo y eso, aunque no quieras también, tú tienes que comprar o reforzar tu ejército, ¿no? Entonces como que voy a aprovechar a decirle a todas las tiendas y eso que los torneos, la verdad, también ayudan a vender, ¿no? Promover los eventos y eso es muy bueno para la comunidad y para las tiendas también, ¿no? Como para que lo impulsen, ¿no? Sí, por supuesto. Y hace falta gente, por favor, en las tiendas, pues, apoyen más a sus comunidades, a sus grupos de jugadores, además, por favor, ese es un tema que nos llevaría otro rato a hablar. Lamentablemente se nos atravesó la pandemia para el segundo nacional. Es correcto. ¿No? Y, este, ¿qué planes hay al respecto? No, pues, nosotros estamos puestísimos para hacerlo. Incluso, este, ya tengo varios boletos. O sea, ya teníamos varios boletos vendidos. Y ahora sí que esta pandemia la vamos a aprovechar, la hemos aprovechado, de hecho, para ir planeándolo más, crecerlo más. Y simplemente va a ser una excusa por ser lo más grande, ¿no? No, o sea, no se va a cancelar. Nada más, en realidad, estamos esperando que nos den una fecha el centro de las pensiones. Este, tenemos tentativamente finales de este año. Ok. Si nos permite la situación, ¿no? Claro, todavía se iban a saber con este, nada más, y todo, pero si se puede, este, estamos puestísimos. Incluso ya esperábamos participación de fuera de México. Ya, ya se está pasando de los nacionales a Portugal. ¡Qué padre! Latinoamericano, no sé. Sí, de Estados Unidos y hasta. O sea, tenemos algunos boletos de Estados Unidos ya comprados, que pues aprovechan a venir de vacaciones y eso, y algunos de Inglaterra también. Bueno, entonces ya es torneo global, definitivamente. No, va a estar chiquísimo. Yo, ahora sí, espero no poder poner pretextos y estar aquí a fin de año, porque tengo muchas ganas de participar también. No, no, tienes que venir. Y digo, les comento a toda la audiencia, y eso que no solo este año va a ser de 40 mil. Le pensamos, segurísimo le agregamos Señor de los Anillos y otro. Estos son los que tenemos ya seguros, ¿no? Puede que le metamos también otros juegos, tengo que ponerme de acuerdo con más personas, pero la idea es que sea una convención de todos los wargames, ¿no? No estamos casados con todos los wargames. Aunque personalmente es lo que más me gusta, pero queremos que sea como un evento de todos los wargames en general, ¿no? No, qué chido. Esa es la idea, ¿no? Nos frenó tantito esto, pero nada más fue para agarrar más vuelo, como dices. Está perfecto, ¿no? Pues será un gusto participar en eso, estar ahí. Ya sabes que estos micrófonos están abiertos siempre que necesites hacerle algo. Y este, pues, pues, y sí. Sí, sí, sí. Nada más de que tenga un poco más de datos más sólidos, y con mucho gusto van a empezar a saber qué va a pasar, ¿no? Con esto. Pero que se va a hacer otro, y muchos más. Mientras siga en pie yo, se va a seguir haciendo, ¿no? Porque, pues, es puro amor al hobby, la verdad. Eso, chinga, eso está maravilloso. Pues bueno, Sebastián, créeme que esto ha sido padrísimo. Estoy encantado. Insisto, fue un gusto haber puesto aquí. ¿Hay algo que quieras agregar para algún mensaje que quieras darle a la comunidad? No, pues, ahora sí que disfruten mucho su hobby, ¿no? Es el escape, ¿no? Ahorita en la pandemia y eso, o incluso de su vida diaria es maravilloso tomarse un tiempo, ¿no? Para disfrutar este hobby. Y, pues, también lo que siempre me gusta decir, ¿no? Es apoyen mucho a sus tiendas. Los de todas partes de México hay tiendas, ¿no? Y, pues, siempre es bueno apoyar a las tiendas para que las tiendas los puedan apoyar y así crear más comunidades. Y también, pues, invitar, ¿no? A los amigos, como les decíamos en todo el podcast, eso es una enfermedad que hay que contagiar, ¿no? Una enfermedad muy buena. Muy bien. Pues bueno, señores, Sebastián, no lo ha dicho, pero el día de mañana se casa. Así que, señor, enhorabuena y placer es el momento de irse a preparar porque es un gran paso. Muchas felicidades. Gracias por todo, Sebastián. Es un placer poder estar aquí. Hombre, igualmente un honor.